Llené mi equipo, no tengo más cupos para nadie, ya no peleo más, eres mi última, contigo completé mi equipo, por eso yo quería tanto que vinieras a mi equipo, eres la última, no tengo más chance de meter a nadie más. Ay, no lo puedo creer. Así que te doy las gracias por haber confiado en mí, gracias, gracias por aceptar estar conmigo y gracias por ser parte del equipo ganador de La Voz. Dios te bendiga. Así se completa mi equipo, el equipo de Boca Vézcara. ¡Eso! ¡Bravo! Gracias, amor. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Hemos superado! Ya. ¡Qué hermoso! Ya, no peleo más. Me dolió, me dolió. Ay, para mí es un alivio que no pelees más, te digo. Ya no peleo más. ¿Qué pasa? Míralo, es la experiencia, chico. No, pero cómo me gusta. Tiene ocho voces. Cómo me gusta que haya venido al equipo. ¡Yo estoy muy contento! No, hombre, me dolió. 18 años. Claro, ustedes juraban. No, esté contemporánea conmigo. Yo te digo algo. Le gusta. Quiero que no le digan a tus papás. Y la otra. Voy a devolver esto.